A nosotros se nos hizo un censo allí de todos los animales hasta las gallinas. Lo único que nos censaron fue un maíz que había en la barbacoa. Y todos los meses iban unos, como unos inspectores iban allí y volvían a contar los animales y si faltaba algún animal se le podían multar. Porque mi mamá tuvo que vender los caballos que habían en la casa y cuando llegaron que los contaron y no los vieron, tuvo que mi mamá ir a la gente que le había vendido los caballos, devolverle el dinero y recoger los caballos. Porque ella no tenía forma de mantenernos, una mujer sola en el monte, con siete muchachos, chiquitos todos. Mi hermano y yo ayudábamos a mi abuelo en las labores del campo. Íbamos a la escuela. En ese momento yo estaba estudiando en una escuela lejos de mi casa, en una escuela interna, en un lugar que se llama Topes de Collante. Y al estar en Topes de Collante y las autoridades de la escuela, saber que mi papá había sido trabajado para Pinal del Río, nos reunieron inmediatamente a todos, yo en Topes de Collante sin saber que mi papá había sido llevado para Pinal del Río. Nos reunieron a todos los que estábamos en esa escuela, que los padres habían sido tratados en la misma situación. Y nos dijeron que nosotros no teníamos condiciones para continuar en la escuela. Y inmediatamente, al día siguiente, nos enviaron para nuestra casa. Porque dijo que había venido una orden superior de que nosotros no podíamos, como estábamos estudiando para maestros, y no teníamos entonces la preparación política. Me pasé el día llorando porque me llevaron a mi marido y a mi hijo, que yo pensaba que a mi hijo en ese edad no me lo iban a llevar. Esa es la verdad. Pero bueno, los resistí como todos, porque los resistí, porque no me quedaba de otra. Con muchas más que estábamos juntas todas allí, todas compañeras allí del dolor. Porque todas fue un dolor, porque nosotros no pensábamos que llamarlos a ellos a un estadio, fueran para llevárselos. Y después decirnos, ir a nuestras casas. Decirnos. Ellos pensaban, ustedes no pueden saber para dónde van. Porque ellos van por un lugar que ustedes no lo van a ver más. Era una tortura constante, aquello. Acuérdense, mi hijo era muy joven. A mí me separaron de mi padre, sin ningún tipo de motivo, sin él haber hecho nada, a la edad de dos años. Que ahí se lo llevaron para los pueblos cautivos, que eran campos de concentración, que se llamaba Ramón López Peña. Yo tenía dos años de edad, aproximadamente, cuando lo trasladaron a mi padre para Pinar del Río, un traslado forzoso, a construir el pueblo donde iban a vivir los presos políticos. Me ahí quedó mi mamá, con seis hermanos míos mayores, uno de los más chiquitos, solo, sin nada, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, vivimos gracias a nuestra familia, porque mi mamá le quitaron todas las tierras y mi papá. Incluso los bienes que habían sembrado, el gobierno se los cogió todo. Todos se los cogió. Mi abuelo luchó por quedarse con él y le dijeron que no. Todos se los quitaron. Nos quedamos con la ayuda de los hermanos de mi papá, que fueron muy buenos con nosotros. Nos mantuvieron ahí hasta que vinimos para Pinar del Río. Me quedé allí con los dos niños. El niño tenía nueve meses. Figúrese como yo me quedé. Al otro día llegó un agente del ministerio, que si nosotros estábamos de acuerdo, seguí los maridos, que allá irían a ser un pueblo, porque ellos lo iban a evacuar. Los cautivos fueron trasladados a diferentes lugares de la provincia de Pinar del Río y en diferentes oportunidades, pero siempre bajo una fuerte custodia militar. Habían muchos militares custodiándolo. Inclusive nosotros no podíamos entrar por el tren ni podíamos caminar por dentro del tren. Esos militares no dejaban moverse a nadie ahí. Nada más que a ellos nada más. Y ellos no podían ni moverse en sus asientos porque no los dejaban. Nos llevaron en un tren. Los trenes iban con los boquitoques grandes aquellos que no sabían lo que eran. Y entonces era aquello avisando, tal carro está bien, la gente está bien. Cuando íbamos al baño, iba un guardia con nosotros. Aquello era una extrema seguridad. Peor que la que con nosotros nos trajeron de Ilepino para Cuba. Entonces ahí cuando llegamos a San Cristóbal, nos pusieron en un chucho de caña para no ponernos en el pueblo. Y ahí en el chucho una gente salieron para Sandino, que era el pueblo de presos primeramente, los primeros grupos que lo habían repartido para Morumpina, para distintos lugares. Y ahí metieron un grupo y a nosotros nos dejaron en San Carlos, que era una prisión desde antiguo, que la habían quitado. Los viejos los llevaron para la coronela para que trabajara en granja de pollo. Y otro grupo más joven llevaron para San Carlos. La prisión de Fajardo, donde fuimos llevados el grupo, el pequeño grupo que nos llevaron en ese entonces, porque ya habían, los grandes grupos ya los habían llevado antes. Fuimos notificados de que teníamos que comenzar a ganarnos el privilegio de poder vivir en Pilar del Río. Eso era ridículo, ¿no? Porque fuimos llevados prácticamente amarrados. Entonces, cuando llegamos allí a San Carlos, que nos zumbaron allí, llegó a un militar, dijo, ¿en qué barraca están ustedes? Y entonces le contestamos un grupo, no, barraca no, galera. No, galera, ustedes no son presos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Y si nuestros familiares no saben todavía dónde estamos nosotros. Porque la familia no sabía dónde nos habían llevado. Duró 15 o 20 días que supieran dónde estaban. Entonces, algunos le dijimos, no, eso son galeras. No, eso no son galeras, porque las galeras son de presos. ¿Y qué somos nosotros? No evacuados. O sea, evacuados, ¿dónde fue el ciclón? Encerraron en lo que se llama Antonio Briones Montoto. Que cuando yo llegué, no era Briones Montoto, sino sencillamente se estaba construyendo Briones Montoto. A mí me dieron el apartamento que daban ellos en el año 76, final del 76. De ahí trajeron a mi familia y empezamos a vivir en ese pueblo. Como pueblo ya. Ya nosotros llevábamos varios años ahí y habíamos hecho relaciones. Al principio fue muy hostil la relación con las personas de ahí del área de lo que era Briones Montoto, de la zona del campo, de Marcos Vázquez, que se llamaba Chamizo. Pero bueno, tenían una serie de... Habían hecho una serie de acusaciones para aislarlo de la población. Porque aquellos campesinos realmente eran personas muy buenas personas. Que no tenían pánico. Bueno, allí estaba San Carlos. Estaba Briones Montoto, que es en el pueblo de La Soba. Y después se llevaron para Miraflores otro grupo. De ese grupo de nosotros, los 1800, hicieron tres pueblos. Miraflores en Camagüey. Briones Montoto en Pinal de Ríos, Seque Pinal de Ríos. Y Ramón López Peña en San Carlos, que era como se llama eso, San Carlos. Posteriormente, los familiares fueron trasladados a diferentes puntos de la provincia pinareña. También, bajo una fuerte custodia militar y a vivir en precarias condiciones. Llegamos allí de madrugada, como que es que hice, con un hierbasal y aquello era muy grande porque eso había empezado. No estaba terminado. Con los muchachos, los mosquitos eran así de este tamaño, nos dijeron que eso iba a estar amueblado todo. Cuando llegamos allí no había nada. Entonces, los que tenían niños nos llevaban a un albergue para darnos comida. Los familiares de nosotros los recogieron a la fuerza. Los llevaron para Pinal de Ríos también. Allí a trabajar y a vivir como vivíamos nosotros allí, igual que los presos. En el año 71, yo tenía tres meses. No tenía conciencia en esos momentos, pero a lo largo del tiempo me he dedicado a preguntar por qué Derby Fernández, nacido en Trinidad, tenía que vivir en Pinal de Ríos. Aquello para mí constituía una incógnita que yo tenía que investigar, porque yo era un niño cuando suceden todos estos hechos. Fuimos en un tren, salimos de Trinidad en la madrugada y llegamos casi a las 12 horas de haber estado viajando en aquel tren allí a Ramón López Peña. Iban hombres, mujeres y niños. La mayoría iban amarrados, porque eran personas que no querían montarse en el tren, porque no querían irse de su lugar donde ellos habían nacido y se habían criado de su pueblo, pero los subieron en el tren obligados y amarrados en su inmensa mayoría, donde arriba del tren ellos no lo dejaban ni moverse en sus haciendas. aproximadamente a las 8 de la noche nos montaron a todas las familias en un tren. El tren de las familias delante y el tren de la mudada iba atrás. Y así llegamos a Pinal de Río al día siguiente por la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!